¿Qué onda cracks? Bienvenidos, aquí estamos otra vez en COD Mobile Y bueno, este video es más bien como un recordatorio de que mañana miércoles 6 de mayo Pues vamos a hacer el torneito a las 10pm hora México para que entres Y bueno, vamos a platicar un poquito de las reglas Está permitido matar a todos que están aquí en el círculo Recuerda que todo el mundo va a caer aquí en el círculo con el perro Y está permitido matarlos entre ustedes Pues matarse entre ustedes con cuchillo, con katana, con el bate de béisbol, con el hacha O sea, con cualquier arma cuerpo a cuerpo que tengan, ok Las clases están permitidas Puedes usar cualquier clase menos la de aerotransportado, ok Porque esa, o sea, qué mala suerte tirarla y volar, ¿no? Para esquivar todos los golpes Nada más esa clase está prohibida, ok De hecho estaba pensando en prohibir la de maestro en trampas Pero como puedes ver, la tengo equipada Y este, tarda bastante en recarrear O sea, no va a ser tanto problema esta de maestro en trampas Porque mira, tarda mucho La zona está bastante grande O sea, va a estar difícil que alguien choque ahí Pero bueno, esperemos que no sea tantos jugadores Como puedes ver, aquí está jugando este supercrack Que le pedí ayuda para que me ayudara a hacer el video Y bueno, es mi segunda cuenta, obviamente Pero bueno, no está permitido matar al perro De hecho, es casi imposible matarlo con cuchillo, cracks, ok Nadie va a poder matar al perro Como puedes ver, ahí se activa la trampa de maestro en trampas Y al perro lo ralentiza un poquito Pero no está prohibida, ok Y por último, si te sales de la zona Quedas descalificado Porque bueno, Pedro va a estar ahí con un auto Atropellando a cualquier persona que se salga de la zona Y si al saltar del avión aterrizas fuera del círculo Puedes quedar descalificado, ok, crack Pero bueno, ya terminamos Así se tiene que ver cuando ganas la partida Una vez hecho esto, te voy a dar este pase premium Totalmente gratis Obviamente gracias a nuestro patrocinador Pedro Pero bueno, ya terminamos Espero que no quede ninguna duda Nos vemos mañana en el torneito Mucha suerte a todos Yo soy Cesar X Y nos vemos en la próxima Bye, bye Dios mío Va a estar intenso No